Bueno, estoy aquí con Katy, una amiga de España. Estamos haciendo las hallacas, pero le decimos meternos aquí en el cuarto para poderle responder unas preguntas rapidito. Yo le voy a hacer algunas preguntas a ella sobre Europa, porque mucha gente es europea y me pregunta cosas de cómo es vivir aquí siendo europea, entonces se las presento, Katy. Hola, encantada. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son así como las ventajas que tú crees que existen de vivir aquí siendo europea y no venezolana o latina? La primera ventaja que creo que tenemos es que no necesitamos visa. Eso es lo más difícil y gracias a que los españoles somos europeos también podemos movernos por diferentes países sin necesidad de tener visa. No tienes que sacar visa una vez al año ni nada. Pero por ejemplo, cuando tú hiciste tu visa, tú te pudiste venir de España a vivir aquí así y ya. Solo tuve que ir al magistrado y decir que estoy estudiando. También tuve que pedir a mis padres, que antes me pasaban el dinero para que yo pudiera vivir aquí, el dinero que ganaban mis padres, pero actualmente solo estoy trabajando. O sea, tus papás te tuvieron que dar como un estado de cuenta para que Austria viera de que ella tenía dinero para vivir aquí. Sí, eso es igual a nosotros. Nosotros también debemos que dar el dinero, presentar que tenemos dinero para vivir aquí. Sí. Entonces, en eso sí estamos. Pero no fue 15.000 euros ni 14.000 euros. No, no, no. Fueron como un salario de 1.500 euros al mes. Multiplicado por un año. No. Ah, solo fue demostrar que tenemos un salario. Ah, ok. Eso es importante para los europeos que quieren venir a vivir a Austria. Sí. Y por lo menos tú puedes dejar de estudiar y trabajar nada más, ¿no? Sí. O sea, tengo la suerte, tenemos la suerte de poder estar aquí tres meses, en Viena tres meses, y en esos tres meses buscas trabajo. Aunque sí que es verdad que si llevas más de tres meses y no estás trabajando, tampoco te lo revisa nadie. Entonces, eso... Ok. O sea, legalmente ustedes pueden estar tres meses buscando trabajo, pero si se pasan de ese tiempo, como son europeos, tampoco es que hay mayor problema. Sí. Ok. Eso es un buen punto para ustedes también, porque nosotros si se terminan los tres meses, nos tenemos que ir de Austria. Sí. Eso es chingo. A ver, es otra cosa. Por lo menos tú crees que como europea se te hace fácil conseguir trabajo aquí en Austria, por ejemplo, en comparación con otros países. Pero en Austria a ti como europea se te ha hecho fácil conseguir trabajo. Un trabajo en tu área, ¿no? Porque hay trabajos de mesonera y niñera, a lo mejor es fácil, pero algo en tu área como músico, no sé, tiempo completo, un sueldo. Sí que veo más fácil, por ser europeo, tener un trabajo, ya que no necesitamos una visa y no necesitamos una serie de unos papeleos. Que nosotros necesitamos. Que los extranjeros sí que necesitan. Pero bueno, en el mundo de la música, al final es como toques, como interpretes y eso, si interpretas y tocas bien, no vas a tener ningún problema. Sí, venís aquí a tocar. Sí que es cierto que depende del país de Europa, porque si te vas a España es un poco más difícil vivir de la música. Aquí en Austria es un poco mejor que, en comparación con España, si pagas mejor, ¿verdad? Sí. Sí, en España pagan un poquito. En España pagan un poco menos. Pero bueno, puedes decir todo lo que quieras, no hay problema, que la gente quiere saber detalles. Ok, y tú como europea, por ejemplo, ¿cómo cuánto crees que? Bueno, como europea no, como extranjera, porque al fin y al cabo estamos aquí como extranjero. ¿Cómo cuánto tú crees que una persona necesita el mes para vivir, según tu experiencia personal? ¿Aquí? Sí, si alguien quiere venirse a vivir para acá, ¿cómo cuánto tú crees que necesita el mes? A ver, depende, si eres una persona que quiere vivir con compañeros de piso, con... Bueno, compartiendo un apartamento. Compartiendo un apartamento con unos mil euros, contando también que estudias o... Si cuentas que estudias, con unos mil euros puedes vivir. Ok. Muy bien. Muy bien. Tranquila, pues. Tranquila. Ahora, si quieres vivir solo y es diferente porque te tienes que pagar tú el apartamento entero que en un apartamento te puede costar 500 euros. Sí. Ah, ya va. Ah. Oh my God, pensé que no estaba grabando. Ok. A ver otra cosa. Y una cosa, ¿tú consideras como española que aquí en Austria hay algún tipo de racismo contra los extranjeros, sea latino, sea español, sea alemán, lo que sea, o sea contra el extranjero o algún tipo por el color o algo, en lo que tú piensas. Mi experiencia ha sido que si sabes adaptarte, o sea, si empiezas a tener costumbres que los austríacos tienen y tal, no son para nada racistas, pero también es cierto que son... Son... A ver cómo... No, diga. Porque son... No, pienso que si no nos adaptamos es un poco más difícil de que te acepten. Sí, o sea que tienes que hacer un poco como ellos son, por ejemplo, como ellos son es si vas en el metro no andar con escándalo. Eso es. Si a lo mejor vas a una actividad uno aquí puede ir vestido como quiera, pero comportarte pues porque... Claro, no llamar la atención de mala forma. De mala forma porque uno, a lo mejor nosotros somos más de otro tipo de temperamento, pero aquí la gente es más tranquila, habla bajito, no anda con esos escándalos, la gente tampoco es de aparentar mucho, de que este es mi carro, este es mi casa, me siento yo, pues, en comparación con Latinoamérica. Claro, por ejemplo, puedes conocer una de las diferencias que veo muy grande desde España, que a un músico importante en España sí que se nota, sí que se sabe, mira, yo soy un gran músico, no te hablo, no le hablo a todos. Claro, aquí no, aquí he tenido la suerte de poder conocer a varios sinfónicos y a varios filarmónicos y son personas totalmente normales. Sí, es verdad, yo salí hace dos años, vino la filarmónica de Berlín, que es la orquesta, una de las más importantes del mundo, y un venezolano está ahí, salimos de fiesta con él hasta las 5 de la mañana, normal. En otros países, incluso en mi propio país, los de las orquestas principales a lo mejor no le hablan a todos, no salen con todos, se creen más, pero aquí la gente sí, Dudamel, todo el mundo, incluso la gente, artistas de Hollywood y todo, uno los puede ver por la calle si vienen de vacaciones porque no andan, no es lo mismo, aquí hay otra cultura. Sí, aquí hay otra cultura. Sí. ¿Qué más te podría preguntar? A ver, ¿tú consideras que es difícil acceder a una universidad austriaca siendo europea? No. No, yo pienso que en Austria nosotros, los extranjeros, tenemos la suerte de que hay muchas universidades a las que podemos acceder y muchas de ellas no tienen, por ejemplo, lo que os hace falta a vosotros, que os hace falta la visa, y podemos estudiar en esas universidades, o sea, no solo en Viena, sino también, por ejemplo, te puedes ir a Lins, a Gratz, hay otras ciudades donde las universidades son muy buenas, por ejemplo, de Jazz, en Gratz, la universidad de Gratz está súper bien, es una de las mejores. Ok, 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 no necesariamente tienes que ser Viena, pues. Sí, eso es muy importante también, que me preguntan muchos músicos cómo hago para entrar, en esto ya me escribió alguien europeo preguntándome eso, pero es argentino-europeo, y yo, no sé, tengo que preguntarle a alguien europeo. Otra pregunta, lo cortamos, sinceramente. Ok, otra pregunta. ¿Qué universidades conoces aquí de música? Por ejemplo, aquí está la NDD, que ahora es la mejor del mundo de la música, MOOC, que también es muy buena. Es un conservatorio. Es un conservatorio. Pero después de la universidad viene ese conservatorio, ¿no? Sí. En cuanto a nivel. En cuanto a nivel, sí. Bueno, yo diría que los dos tienen muy buena idea. También está Richard Wagner, privado. Freiner, que es otro conservatorio privado. Y luego, fuera de Viena, te puedes ir a Lins, a Grats, a... ahí se está. Ahí se está, sí. En el Haydn Conservatorio. Haydn, sí, amo. Que Haydn tiene un convenio junto con la NDB, para poder estudiar IGP, que IGP es para ser profesor de música, de clarindite, por ejemplo. Y no sé. Sí, hay varias. Hay varias. Y lo bueno de los conservatorios privados, como el Wagner, el Freiner, es que no necesitan hacer un gran examen para entrar o tener el nivel del idioma alemán, con que tengan el dinero para pagar. Y sepan que sea inglés o lo básico, pueden ya poder audicionar y entrar. Y eso es importante para obtener su visa, porque con una inscripción de un conservatorio o una universidad pueden sacar visa. Sí. Sí. Sí, te pasa bueno. Ah, última. ¿Y qué piensas del idioma alemán? ¿Crees que es muy difícil? El alemán. Bueno, a ver. Yo pienso que si te puedes comunicar en cuatro meses, cinco meses que estudies, te puedes comunicar bien, perfectamente con un alemán, cosas básicas. Eso sí que se puede. Pero es difícil. Es difícil, pero se puede sacar. Estudiando todos los días, hablando con la gente, al final es lo más importante. Yo pienso que eso es más importante. Que estudiarlo. Sí. O sea, que ir a un curso, puedes hablarlo con la gente afuera y eso. Si mucha gente va al curso y no lo habla nunca, entonces se les retrasa un poco más el idioma. Pero hay gente que no va al curso y lo hablamos en la calle y le va mejor que a los que hacen curso. Eso. Porque bueno, la calle es que se aprende más. Pero bueno. Es cierto. Ay, Katy, muchas gracias por acompañarnos en esta parte del video. Ella es Katy. Ella es pagotista, clarinetista y es de España. Vive aquí, estudia música aquí, está haciendo un máster de guitarra. Bueno, ya terminó. Ah, ok. Ya terminó. Ya terminé. Ok, ok, ok. Así que bueno. Cualquier cosa, te pueden contactar a tu email o a tu correo o a tu Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Bueno, ajá, díctalo y yo lo escribo por aquí abajo. Katizaran91. Ok. Y te pueden hacer preguntas todo lo que quieran. Lo está autorizando. Como siempre, las comprometes en el video para que le puedan preguntar. Ok. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao.